Con esta brutal patada, Leyendecker sacó de la cancha a Ceballos. Y sí, lo más resonante no solo fue la patada, sino que el árbitro lo había amonestado en el principio y luego corrigió y le sacó la tarjeta roja. Así, el changuito tuvo que salir de la cancha en llantos, le pusieron hielo y Agropecuario se quedó con un hombre menos. ¿Crees que deberían sancionarlo con muchas fechas al jugador de Agropecuario? Dejalo en los comentarios que los leemos.